Vender tu arte de manera presencial es muy especial, ese momento cuando alguien te dice me llevo este es único. Sé que es difícil animarse a dar este paso, por eso en esta clase les compartiré todo lo que mi experiencia en ferias y markets me ha dado durante este tiempo, además de algunos errores que me hubiera gustado saber antes de lanzarme a vender en estos lugares. Hola, mi nombre es Fiorella, soy acuarelista y he construido un negocio que genera ingresos desde mi pasión, pero esto no comenzó de la noche a la mañana. Empecé a fines de 2020 a vender mi arte y justamente fue en estos lugares como ferias, markets, bazares. También he dictado talleres de acuarela y tengo clases en Skillshare, pero esta es mi primera clase relacionada a generar ingresos desde tu arte. Veremos desde la aplicación a estas ferias, cómo elegir en cuáles participar, qué productos vender, cómo presentarlos para que se vean llamativos a ese público objetivo y además incluyo una lección sobre cómo poner precio a tus productos. A lo largo de este curso podrás completar el workbook que está en la sección de recursos y puedes descargar gratuitamente. Espero que esta clase te anime a abrir una puerta nueva y te animes a dar ese paso para generar ingresos desde tu pasión. ¡Nos vemos en la clase!